¡Hola! Soy Milly y vengo a contaros que... que... Oye Mumu, ¿cómo era? Eso era, que yo también me enfado. Me enfado mucho si los demás se van al cine y yo me quedo en casa. Dicen que si soy muy pequeño, dicen que si no entiendo la peli... ¡Bah! Así que voy a romper mi hucha y voy a invitar a toda mi familia a ver la tropa de trapo. ¡Ah! Y en 3D, ¡cómo mola! ¡Suscríbete al canal! La tropa de trapo, mi primera aventura en 3D. ¡Suscríbete al canal!